Y recuerda bocetero que el libro de 365 bocetos ya está a la venta, lo puedes comprar en Amazon.es, el enlace está en la descripción del vídeo y si vives en España lo puedes conseguir en los centros del corte inglés, FNAC o la casa del libro o en tu papelería habitual. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.